Bienvenidos a SupliTudo Resultados La Música Sinaloa Con cada nota que hace vibrar los escenarios Chichichinando emociones a todos los deportes Dispuestos a formar un imperio dentro de la música Esta banda llegó para quedarse Y dejar un sendero en su andar Esta noche retoma el escenario Al ritmo de la Música Sinaloa 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 La Música La Música Sinaloa 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 La Música Sinaloa